de la Universidad Alberto Gustavo, trabajo en el área de teledetección, específicamente teledetección bústica y trabajo también parcialmente en Alemania, en la Universidad Llena, resido ahí parte del año y el área de experticia mía tiene que ver con hiperdimensionalidad de datos, es decir cuando tenemos muchos predictores para responder el comportamiento de una variable dependiente y esa multidimensionalidad o hiperdimensionalidad de datos yo la genero con series temporales de imágenes o con imágenes hiperespectrales y en ambos casos uno puede transformar las curvas de reflectancia y generar estos miles de predictores y luego hay que lidiar entonces con limpiar toda esta cantidad de variables para generar información, entonces no sé si habrán visto un póster sobre clasificación de cultivos usando imágenes Landsat 8 y ese trabajo lo realicé entonces con el equipo de la Universidad de Llena y también con el equipo de la Universidad de Guadalupe en Canadá, por si le quieren echar un vistazo y desde ya les comento que yo estoy interesado en esa área y si alguno de ustedes está trabajando con esa multidimensionalidad de datos, eso es de mi interés. Este estudio entonces es relativamente simple en comparación con lo que he venido haciendo y surgió como una iniciativa que me propuso un alumno seminarista de abordar el incendio, el último incendio que afectó al Parque Nacional Torres del Paine, conocido como el GIN, empleándose temporales de imágenes y en este caso trabajando con un índice semi-espírico muy conocido que es el NDVI y en una aproximación que es conocida pero que la motivación principal de realizar este estudio fue darnos cuenta que no existía no existía una iniciativa, una aplicación de este estilo para un incendio que había sido importante como por hace algunos años ustedes recordarán y que también se podría replicar entonces en otros incendios forestales de Chile. Recientemente ya tuvimos durante este año una serie de eventos de este estilo entonces por ahí nos pareció que este estudio es un poquito más antiguo, eso sí que es lo que pasó ahora en el verano pero que podría ser útil para este tipo de evento acá en Chile, replicar una metodología testiva. Bueno, entonces voy a avanzar más o menos rápido en virtud del tiempo, estos son los puntos de la presentación fundamentos muy básicos, el objetivo del estudio, los materiales empleados, los métodos, algo de resultados y discusión y consideraciones finales. Bueno, cuando hablamos de un incendio forestal podemos tomar estas dos aproximaciones, podemos tomar una aproximación que tiene que ver con uso de dos imágenes, antes del evento y luego del evento, o antes del evento y durante el evento y en ese caso nosotros estamos centrados en estudiar la severidad del incendio, o también se llama calcinación de la biomasa, que tan severamente afectó entonces la biomasa y en este caso entonces nosotros estamos haciendo una comparación bitemporal y cuando nos centramos en la recuperación, lo que nos interesa entonces es esta curva de resiliencia post-evento y ahí es donde podríamos ocupar una serie temporal de imágenes y comparar entonces esta serie temporal hasta que se produzca la recuperación total del sistema, compararla con una situación ex-ante. Y ese es el enfoque de este estudio. Para eso entonces ocupamos un conocido índice espectral de vegetación y que también está dentro de la categoría de los índices del vector, porque lo que hace es establecer un contraste entre el infrarrojo cercano sensible en abundancia y follaje y el rojo sensible a la absorción de clorofila y que se establece como un índice de diferencia normalizada que son los que yo trabajaba en esta hiperdimensionalidad que yo les comentaba y lo que hace básicamente este conocido índice de diferencia normalizada es introducir una normalización en el denominador y la diferencia en el numerador y de tal forma entonces que esta diferencia entre el rojo y el infrarrojo cercano queda muy bien escalada entre menos y muy bien donde todos los valores positivos corresponden a la vegetación y los restos, los valores negativos, el resto de valores corresponden entonces a materiales que no tienen que ver con masas vegetales. Algunos antecedentes entonces de incendios se desarrolló hacia fines del 2011 y se extinguió hacia principios de marzo de 2012 afectó básicamente al parque, una pequeña proporción del parque, si bien es cierto, pero básicamente la vista inscrita dentro del parque y que cobertura se afectó, prácticamente todos los tipos fisonómicos de vegetación que se pueden encontrar dentro del parque la estepa, el matorral y el menor medial bosque. Bien, y si bien, como les decía recién, si bien existen estudios que se han enfocado en estudiar incendios y otros incendios del parque, estos básicamente están orientados en la severidad de la calcinación de biomasa que les comentaba como por ejemplo el estudio que realizó este organismo dependiente de la Agencia Aerospacial Alemana el estudio que lo realizó Cristian Mata y este estudio que lo realizó más recientemente el Centro de Estudios del Cuaternario y de ahí entonces que nosotros encontramos que podía ser un aporte tener esta visión multitemporal empleando estas series temporales de NDB. Entonces el objetivo del estudio es analizar este estado de recuperación mediante estas series temporales y lo que hacemos entonces es este típico contraste de fechas pre y post incendios y poniendo cuidado por supuesto de que sean fechas fenológicamente compatibles o también llamadas fechas de aniversario. Tomamos esta serie temporales entonces de imágenes, desde fechas pre incendios, durante incendios, post incendios ustedes ven entonces que las fechas son muy diversas, hay que ordenarlas, distintas misiones satelitales trabajamos con radiancias calibradas y luego sus reflectancias superficiales de todas estas imágenes para que pudieran ser comparables. Y aquí están las características de los sensores, nosotros empleamos las típicas bandas del óptico no sé si ustedes sabrán que Loli incluye nuevas bandas pero nosotros para hacer muy consistentes los estudios a través del tiempo tomamos solamente las típicas que están presentes también en el ETM+, y en el ETM. Dentro de los métodos, primero en mascarar áreas, nos dimos cuenta que no podíamos trabajar simplemente con enmascarar los negativos del NDVI porque algunas áreas permanecían, ustedes sabrán que a veces los primeros valores positivos de la escala del NDVI no corresponden a vegetación, de tal manera que hacer umbralizar este NDVI era un poquito complicado aquí no hay ningún trabajo de terreno sobre esta área, lo digo desde ya, nunca visitamos esta área trabajamos solamente con imágenes y algunas que otras fuentes secundarias y por eso entonces ocupamos este índice de nieve normalizado también, índice de diferencia normalizado que nos permitió entonces enmascarar áreas, luego empleamos el NDVI para la serie temporal de imágenes y por supuesto, limpiamos los negativos que en gran parte ya habían sido enmascarados por este índice de nieve y después trabajamos algunas medidas para comparar que es lo que estaba pasando en la serie temporal por ejemplo la tasa de variación y el coeficiente de variación que básicamente lo que hace la tasa de variación es comparar los promedios de una fecha ex-ante y ex-post de una fecha ex-post y el coeficiente de variación hace algo similar pero está trabajando con una fecha ex-ante y lo que hace es trabajar con la desviación estándar de una fecha ex-post dentro de los resultados que tenemos nosotros podemos observar los promedios de NDVI de todas nuestras imágenes de la serie temporal que les mencioné y sus desviaciones estándar y lógicamente que lo que había que hacer acá era por el lado tecnológicamente y entonces lo que hicimos fue dejar fechas de octubre, fechas de abril y fechas de enero y febrero cada una de ellas tiene pre y post incendios y aquí nosotros podemos observar las variaciones de la tasa de variación y el coeficiente de variación en algunos grupos o subgrupos de esta serie temporal se pueden ver tendencias claras en la recuperación de los sistemas y hay algunas que podrían ser más complicadas por ejemplo, fíjense acá que la tasa de variación disminuye mucho cuando estamos comparando promedio entonces promedio pre incendio, post incendio pero noten ustedes que aquí el coeficiente de variación que introduce la noción de comparar de variaciones estándar con promedio se mantiene más o menos parecido con las otras imágenes post incendio de octubre aquí entonces tenemos las dos imágenes dos imágenes que nosotros tomamos como ejemplo para realizar este estudio pre incendio, post incendio de los meses de octubre y lo que hicimos fue establecer rangos del NDVI rangos del NDVI, cuatro rangos los mismos rangos que hicimos para esta fecha de incendio se los aplicamos a la post incendio para que puedan ser comparables y como les decía, son reflectancias superficiales y que podemos observar acá lo interesante, aquí podemos ver una distribución normal del NDVI si ustedes le echan un vistazo a estas clases a los porcentajes de área y lo que vemos acá entonces es que las clases 1 y 2 se hacen muy predominantes luego del incendio y que las 3 y 4 se hacen muy poco predominantes después del incendio aquí hay un gradiente entonces de ventilación aquí tenemos el bosque y el madural y hacia acá la estepa patagónica y lo que hemos visto, lo que podemos ver entonces constatar es que acá está el gran impacto y efectivamente acá fueron los principales focos del incendio aquí entonces vemos un cruce de clases lo que hice acá fue cruzar simplemente áreas que descendieron, ascendieron o bien las que mantuvieron la clase por lo tanto aquí en este mapa sintético no estamos viendo una mezcolanza de colores no sabemos precisamente hacia que clases transitaron pero si lo podemos ver en esta matriz de error que ustedes tal vez la conozcan una matriz de doble entrada donde tenemos la entrada de imagen 2009 que está sirviendo como verdad terreno y la imagen de 2014 que está sirviendo entonces como la imagen a contrastar y donde nos podríamos centrar acá básicamente, muy sintéticamente en esta tabla si le echamos un vistazo a las precisiones del productor son muy bajas para las clases 3 y 4 lo que significa que hay muchos valores de omision en la cartografía del 2014 o falsos negativos y eso quiere decir entonces que las clases 3 y 4 dejan de existir en esta cartografía del 2014 y si le echamos un vistazo a las decisiones del usuario quiere decir que hay muchos valores de comisión muchos errores de comisión y quiere decir que hay muchos falsos positivos y quiere decir entonces en ese caso que la clase del 2014 avanzó con respecto a las clases 1 y 2 avanzaron con respecto a la cartografía del 2009 entonces como resultado de conclusión vemos el descenso de biomasa en una gran parte del área de estudio y esta se concentra principalmente hacia el este donde nosotros tenemos, donde surgieron los principales focos pero también donde nosotros sabemos que existían las clases más altas del Ndbi producto de que existían estos matorrales mayor biomasa, verdad, en comparación con la estepa y las áreas que han restablecido sus niveles de biomasa se ubican hacia el este, que es la estepa patagónica que lógicamente tiene menor biomasa y ha podido alcanzar entonces este punto de resiliencia y en lo anterior entonces se desprende que la recuperación de la vegetación ha sido un gradiente o esto este que es coincidente con la distribución de la abundancia de biomasa que a su vez es coincidente con el gradiente de precipitaciones como consideraciones finales no hay que olvidar que el concepto de recuperación que nosotros empleamos acá simplemente se refiere a restablecer niveles de biomasa por lo tanto algunos aspectos como funciones y biodiversidad del ecosistema no están siendo consideradas en este sentido trabajar con deltas de Ndbi es una aproximación valiosa y finalmente lógicamente que sería ideal hacer un modelamiento empírico del Ndbi y transformar esta escala adimensional del índice en unidades físicas de biomasa pero para eso se requiere un trabajo terreno bien exhaustivo, verdad y también sería útil contar con un mapa cualitativo de coberturas vegetales de tipo pisonómico porque al momento en que hicimos nuestro estudio la única información que existía al respecto es un estudio que hizo PISAM en el año 74 y de acuerdo a las fuentes secundarias que nosotros revisamos tiene bastantes críticas por su imprecisión y de ahí entonces que nosotros simplemente nos quedáramos con el Ndbi y nos lo cruzáramos con este mapa cualitativo eso es todo, muchas gracias Aplausos 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 Aplausos